Hoy en Sabores Marandúas estamos acá precisamente en Sueños de Prosperidad para que conozcan la Bonnet Crepes y sepan de esos sabores marandúas que todos los viernes necesitamos para ustedes. Vengan y conozcan la historia. Buenos días, hoy estamos con Heidi López para que nos cuente cómo iniciarse en Bonnet Crepes. Bueno, el proyecto nació con una idea pues queriendo estudiar realmente porque mi familia no tuvo la posibilidad de brindarme la oportunidad de estudiar. Entonces decidí estudiar cocina, de hecho soy técnica de cocina en el SENA. Estudié cocina con el fin de emprender un negocio, la verdad no tenía idea de qué negocio iba a emprender pero me basé en la idea que dio una profesora del SENA que se llama Lucía Carrillo, de hecho es excelente profesora. Ella empezó a darnos la idea de que el Crepes es un producto que da mucha variabilidad, que aparte es rentable y que era nuevo de San José del Guaviare, así que sería un gran emprendimiento para la persona que se arriesgara. ¿Cuánto vas a hacer? Eso fue, yo salí del colegio a los 15 y medio, inicié a estudiar inmediatamente en el SENA que fue a los 15 y medio, 16 ya estaban en el SENA. Más o menos eso hace unos 3 años, 2, 3 años. Ya cuando salí de etapa productiva trabajé en Pimientos, en el restaurante, con el chef Pedro. Él fue una de las personas también que le agradezco mucho las enseñanzas que él me dio, me enseñó cómo desenvolverme, a ser mucho más ágil, más segura a mí misma y pues realmente ayudó bastante. ¿Cómo hicieron para empezar a escoger cómo, qué clase de Crepes iban a empezar a mostrar acá en el departamento? Pues realmente en ese momento no tenía idea, fue más adelante que ya empecé con la idea de querer aprender a hacer pues un poquito más profesionalmente, pues tenía la idea de hacerlo en sartén, que fue la manera que nos la implantó la instructora, pero pues ya lo quise aprender así, digamos profesionalmente, entonces inicié a trabajar en un lugar que vendían Crepes para capacitarme. Ya luego, pasados unos 6 meses, empecé como a idear las ideas para, o sea, organizarme. Entonces ahí empecé a investigar qué sabores podría incluir. Me he dado cuenta pues que nosotros los guaviarenses somos un poquito tradicionales y nos gusta, digamos, todo lo que se puede, digamos, combinar. Nos gusta que el chicharrón, que las mollejas, que, o sea, todo eso. Entonces la idea fue como atraer a los clientes de todo tipo, a los de más alta, digamos, clase, hasta los, digamos, de variar para todos, que el Crepes fuera para todo mundo. Por eso también incluí precios asequibles para cualquier tipo de persona. Manejo precios desde 5 mil hasta 18 mil en el momento. Entonces la persona que desee puede acceder a un Crepes. ¿Cuáles son los Crepes que más la gente le pide y eso? Los Crepes que más piden en el negocio o más buscados serían el chicharrón y el completo. Esos dos Crepes son el chicharrón trae el chicharrón, plátano maduro, maíz, aguacate, salsa dulce maíz y el queso. Eso suena rico. Eso es el, digamos, el Crepe característico, por lo que el Crepe que todo mundo viene buscando. Ya otro de los que más piden sería el completo, que es un poquito de todo. Es bastante distintiva, digamos que como es hecha aquí, digamos que en ningún otro lado se encuentra. Bueno, la gente que lo quiera venir a buscar, que quiera probar esos sabores de marandúa, ¿cómo pueden llegar hasta acá? Bueno, nos encontramos ubicados detrás del Dorado, en el barrio Sueños de Prosperidad. Yo creo que es una calle bastante concurrida, entonces estamos al lado del romboide plástico, como comúnmente he dicho. Nos pueden encontrar, pues, porque es bastante, es una esquina. Entonces aquí pueden venir a la hora que deseen. Atendemos de 4 a 10 y media más o menos de la noche. ¿Y todos los días? Atendemos de lunes a domingo. Un lunes descansamos, un lunes cada 15 días. Entonces va a ser rarita las veces que encuentran cerrado. ¿Domicilios? Los domicilios también se manejan al número 310-694-5876. De hecho, nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Labonecrep. Para el que desee seguirnos, ahí está la idea. También quería agradecer, pues, digamos, a mi familia. Es un negocio bastante apoyado por mi familia, mis papás principalmente. Y, pues, digamos que se maneja un poquito como esa organización familiar, sí. En el momento, pues, están trabajando otras personas conmigo, pero sobre todo el apoyo familiar. Bueno, pues, entonces yo me voy a quedar acá probando estos sabores marandúa. Y nos vamos con ese crepes especial a ver qué tan rico es. Bueno, y yo me quedo aquí probando estos sabores marandúa. ¿De qué es este? Te ofrezco este del completo. Trae el jamón, pollo, carne, salchicha ranchera, maíz, champiñón y salsa casera. La salsa es una salsa a base de bechamel preparada con vegetales para que combinen bien con carne o con pollo. Bueno, muchas gracias. Y yo me quedo entonces probando estas delicias que están aquí en Sueños de Prosperidad. Permiso. Gracias. Gracias. Gracias.